Al ritmo de la samba y la batucada y en el marco de los festejos por la independencia de Brasil que se conmemora el 7 de septiembre se realizará el festival Brazilian Day en Playa del Carmen. Así lo dio a conocer el organizador del evento Gaviano Mota del Centro Cultural Samba Maya quien detalló algunas de las actividades que la comunidad brasileña en Playa del Carmen y quien guste podrá disfrutar el sábado 8 de septiembre. El 7 de septiembre es el día de la independencia de Brasil y nosotros estamos organizando un Brazilian Day, día de Brasil. En este evento va a ser a partir de las 5 de la tarde a 1 de la mañana. Vamos a contar con bebidas, comidas típicas de Brasil, vamos a tener venda de artículos brasileños. La programación va a contar con show de batucada, show de capoeira, diversos grupos brasileños, musicales que van a estar se presentando en este festival brasileño. Este festival brasileño va a ser realizado en el día 8 de septiembre. Y es que Brasil y Playa del Carmen comparten la fiesta, el sol y la playa y por ello, explicó Gaviano Mota, la comunidad brasileña en este destino vacacional va creciendo cada vez más y por ende, el festejo por su independencia no puede pasar desapercibido. Mira, calculamos, tenemos ya algunas páginas de grupos de brasileños, calculamos que hay alrededor de entre 500 a 800 personas ya viviendo en Playa del Carmen. La comunidad brasileña es más grande en Cancún, como Cancún es más grande que Playa del Carmen, contamos ya con los 2.000 personas en Cancún. Informó que el Festival Brazilian Day se estará llevando a cabo en el club de Playa Inti Beach, ubicado entre las calles 4 y 6, con un costo de recuperación de 100 pesos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.